Es urgente renovar el sistema político mexicano. El artículo 39 de nuestra Constitución afirma que la soberanía nacional se deposita en el pueblo y que todo poder público dimana de los ciudadanos y se establece para su beneficio. La participación social no sólo es indispensable durante los procesos políticos electorales, sino que también será cada vez más necesaria para coadyuvar al correcto ejercicio del poder republicano. Con vocación institucional, existe un amplio consenso de ampliar la participación ciudadana mediante las figuras del referéndum, plebiscito e iniciativa popular en temas de particular trascendencia, para que una vez escuchada la voz del pueblo por este conducto, los diferentes niveles de gobierno tomen las decisiones correspondientes y rindan cuentas a la ciudadanía. Mientras más vinculado esté al gobierno la ciudadanía, mejores resultados obtendrá la sociedad. Asimismo, es indispensable legislar en materia de revocación de mandato, contraloría social, presupuesto participativo, gobierno comunitario. Debemos encontrar un equilibrio entre la participación social y la representación política. Es fundamental prestigiar nuevamente la política como profesión insustituible al servicio de la sociedad. La globalización, en su versión neoliberal, requirió promover ideológicamente que el mercado todo lo resolvía y sin la necesidad de un Estado con responsabilidad social, la política profesional se volvía innecesaria. Por eso hemos visto quienes han llegado al poder. Los grandes intereses creados recurren a la estrategia de desprestigiar la política mientras se juega la democracia y se le vacía su contenido. O bien promueven la política como un espectáculo más en los medios. O bien inventan personajes frívolos y triviales para que la inercia reproduzca los lamentables resultados del pasado, pero con los mismos beneficiados de siempre. El Estado replegado y el mercado distorsionado es fundamental para beneficio de los muy pocos. Es fundamental para la sociedad mexicana la formación de liderazgos verdaderos. No nos referimos a un liderazgo personal tan propenso a la comicidad y a los extravíos. Se trata de un liderazgo amplio y colectivo con los mejores hombres y mujeres del país que por su capacidad y compromiso representen adecuadamente las aspiraciones de las mayorías. No es exagerado hablar de un liderazgo colectivo de salvación nacional comprometido con cambiar México. La profundización de la democracia electoral incluye la modernización de los partidos políticos y la creación de una ley que lo rija, la promulgación de reformas político-electorales pendientes, la educación para la cultura democrática, debemos iniciarla en las escuelas de los niños, el fortalecimiento de la ciudadanía y la formación de liderazgos que estén a la altura de la circunstancia que vive México.